Buenos días familias Bueno pues estoy aquí montada en el coche porque voy a ir a la farmacia que es festivo, es el día del pilar, día de la hispanidad y Leirecita le están saliendo muelas y no se la quita con el lápiz de tal así que como no se la quita vamos a comprar el buprofeno, el dalsi de fresa que es el único que consigo que se lo tome y hasta que la salga porque está pues muy intensa, más todavía así que voy a por ello y aprovecho y no sé si me hacía falta alguna jeringa compraré que me gusta tener bastantes y así cada uno que tenga la suya así que vamos, a ver Ya estamos en casa Ya mi coleta, mis gafas No sales, tienes que comer más y crecer No, vamos a hacer judías verdes Y voy a hacer unos filetes de ternera Y chorizos Chorizo frito Que cuando me vayan a traer los reyes magos una freidora de aire porque como me estoy portando muy bien ¿Me la van a traer? ¿Me la van a traer? Al menos ¿A ti? Sí, cuando cuando traigan el catálogo en la tienda de todos los juguetes tendremos que elegir a ver qué nos trae papá noel y los reyes magos Aunque yo creo que te tendrías que pedir un patinete Porque el que tienes es pequeño Mamá, ya tengo que eso Sí, pero no hay toques, que está crudo Porque tiene uno que es súper pequeño, ahora ya le domina porque es a partir de creo que era de dos años ¿Y qué pasa? Pues que discuten por él Pues compraremos uno Os lo llevo diciendo, lleva el patinete ese retirado tres años por lo menos Y nunca le quiere pedir, ni para su cumpleaños ni para los reyes magos Y vale, claro Porque le hemos estado Le hemos estado mirando Tiene que ser con dos ruedas delante Y una detrás Porque en línea Leire no le sabe llevar Y tiene que ser que pese con unas condiciones Y ahora mismo tiene que ser con unas condiciones Entonces hemos visto uno Leire, porfa Leire, si no lo me escuchas y voceas tanto, ¿vale? Bajito, ¿vale? En la tienda Dideko Nos ha gustado uno Pero vale Vale 100 euros, creo Y le hemos visto hace dos años Pero es que es mucho dinero Y tiene que ser para algo puntual O cumpleaños O que se lo pida ella a los reyes magos Porque vale mucho dinero Así que lo volveremos a mirar Luego nos hacen un 5% En la tienda Dideko Nos hacen un 5% por familia numerosa también, ¿eh? Y creo que es una tienda que también hace descuentos A las profesoras, a las docentes Y tiene cosas, pues bueno Pues para lo que es el trabajo Como el escolar Y de habilidades Más concreto Para lo que quieres Es una tienda especializada Pero es cara Es muy, muy cara Entonces es algo para trabajar Y ahí cogimos el juego de Simón Dice Pero costaba creo que 12 euros o así Y bueno, algo así en concreto Un juego en concreto de imitación O sea que siempre es algo en concreto que necesites Pero si no En las jugueterías Compras la fruta por la cocina Las sartenes Es más asequible Y la función la hace igual Ya, no lo haga más pequeñito Así, cariño Así, ahí Ya, ya, ya Toma, ayúdale, Ilecita, eh Sí, ahora te quedan esas Qué bien, eh Así me ayuda Y trabaja un poco La motricidad y la coordinación A ver si luego se las come ¿Hacemos moje colorado? Sí ¿No? Un poquito ¿No? Sí Venga, vale Bueno Creo que vamos a hacer algo nuevo Vamos a hacer En un vlog Una vez a la semana Vamos a recomendar Una película que nos haya gustado Bueno, a mí Yo poco veo la tele Pero que Que recomiende mi marido Que le haya gustado Porque Está poniendo ahora Mi compañera Elena Que está viendo una película Que Esa sí que la he visto yo Y la verdad Que De las que me ha enganchado Y me ha gustado Pero más porque He visto la primera parte Porque era cuando tenía tiempo Así que El especialista de películas ¿Cuál hemos visto? La de Pues esa, ¿no? Y en la segunda parte Porque la primera La hicieron ¿Hace cuántos años? Un 30 y algo Fíjate, ¿eh? La de Tom Cruise Y lo que más me ha gustado Es que pilota él No sé si lo sabréis alguno Porque yo no lo sabía Y a mí, bueno Pues lo ve Luego Mi marido Busca Ve cómo han hecho las películas Y es una pasada Que sí Sí A condición que tenía Es que quería pilotar Y la escena que sale A A A Arrar de su Porque hay que pedir Un permiso A Para La armada de Estados Unidos Para poder rodarla Fijaros Está muy bien Está Está muy bien Sí ¿Y esa Es alquilada O ¿Cómo es, Luis? A ver Se puede comprar Alquilar Hay una Esta semana Yo creo que Es Pero ¿En dónde? En Movistar 99 Alquilarla ¿No? Alquilarla Alquilarla Pues Puedes comprarla En un montón de plataformas Está muy bien Yo no soy de sentarme Porque Me pueden los nervios Y hacer cosas Y no me he levantado Así que Esa es una película Que yo sí que recomiendo Te voy a dar el agua Así que Lo que vamos a hacer Pues de vez en cuando Vamos a hacer una película Porque Mi marido La verdad Que le gusta Le gusta mucho Y entiende Entiende Así que A mí me parece bien Porque yo si tuviera Que ver una película Estaría pasando 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 Y diría ¿Y cuál veo? Que una vez me ha pasado Y cojo Veo al principio Y digo ¡Oh! Me gusta ¿Y cuál busco? Y al final Se acaba Mi tiempo De poder ver algo Y no he visto nada Así que Me parece buena idea Así que Espero que os guste Esta nueva iniciativa Que vamos a tener Yo no tengo ni idea Pero como mi marido Sí Pues Ahora no la has quitado Al siguiente día Recomendamos otra Yo es que no veo la tele Porque hasta que se quiere Se quieren dormir Estas Y al final Si se duermen Al final Siempre se despierta Alguna Me toca Y digo Mira Si ya la hora Que es Y miro la hora Y digo Se van a levantar Pronto Pues nada Que no las veo Bueno Hay una Que estamos viendo Acachos Acachos Que es de miedo Sí Es una de miedo Es verdad Y me está intrigando Un montón Pero si os digo Que Que llevaré Tres días Tres días Festivos O sea Tres semanas Intentando ver una película Y me tengo que acordar De cómo sigue Y es de miedo Es de miedo ¿Cuál estamos viendo? Que estamos viendo Acachos A ciegas A ciegas Está súper bien Súper bien Me tiene intrigada A ver si tenemos hoy suerte Y la veo terminar Es de Sandra Bullo Está en Netflix Tiene que ser algo así Que me enganche Y que me siente Y intente verla Pero si no Pues no Si no Pues no Toma Paola No os cuento más A ver si ha venido Abatocito Pérez Vamos a ver Ahí Eso ¿Qué es eso? ¿Qué te ha dejado? ¿Dinero? Sí Voy a hacer la compra He aprovechado Que he dejado a Leire En el colegio Y voy a entrar en el GADIS Porque a las familias numerosas De todo lo que compres Te van acumulando El 3% Y luego te dan un cheque Y aunque sea un 3% Luego cuando te viene el cheque Te viene bien Creo que es anual Pero bueno Luego lo miraréis Y eso lo pongo aquí abajo Y está mirando por internet A ver los precios Y bueno Vamos a aprovechar A ver que puedo comprar De su marca Y que podamos hacer Un poco más De compra grande Así que venga Vamos a entrar adentro Y a ver que vamos encontrando Bueno Lo que voy a hacer primero Es llenar Todo el carro De agua y leche Lo pago Y lo meto en el coche Y luego ya compro Lo demás Porque necesito mucho agua Y mucha leche Para no salir tanto a comprar Y ahora lo enseño Ya hemos cogido todo Voy a coger para Leire Para llevarse al colegio Esto está de oferta Pues esas que me voy a llevar Todas Todas las que haya Y yo creo que de aquí Ya no voy a coger nada más Sí, sí Que se me olvidaba Los cereales Que ahora les vuelve A sentar bien a Leire Así que Papilla que la doy Y voy a coger unos Y voy a coger unos a Paola Porque está súper estreñida Y voy a coger unos Con algo integral Voy a mirar bien Y luego lo enseño Voy a coger estos Estos de aquí Que pone que tiene cereales Integrales A ver que tal la señorita Que no le gustan nada Estos cereales Nada Solo la leche sola Todo lleno Pero mirad ahora Por aquí También Solo a mí se me ocurre Hacer la compra grande Con el coche pequeño Muy de vea Es que No cambio No cambio Y luego que no me entra Que no me entra Y me agobio Estos carros Y todavía me queda Vamos a colocar Esto es lo que peor llevo Lo de estar colocando ahora La comida Para congelarlo Y Porque lo Coloco más o menos Individualmente Para las niñas Porque a lo mejor El día que comen ellas Lo que sea Un filete Lo que sea De ternera Nosotros a lo mejor Nos hacemos una ensalada Porque si no Es que sería Mucho Mucho cocinar Pero bueno Que aprovechamos Cuando la niña come una cosa Nosotros lo más seguro Siempre que comemos otra Voy a colocar ahora La carne Pues las patatas con carne Las comemos todos Entonces es un día Que me viene a mí muy bien Porque solo hago un menú Hago solo un menú Y lo comen las dos Así en En sólido No lo trituro Para que lo coma Lo suele comer bastante bien Pero tengo que cocer muchísimo la carne Los filetes que sean tiernecitos Para que lo pueda comer fácilmente ella Y a mí estos menús Son los que me gustan Porque me ahorra mucho tiempo No, que tenga que estar haciendo Un puré para Leire La pequeña no quiere puré La tienes que hacer Un primero Y bueno El segundo Con lo que vayas a meterla De proteínas A Leirecita Pues lo acoplas Pero Es que Cada uno Con una cosa Pero bueno Se le va a hacer A vosotras también seguro Que os pasa lo mismo Pasada Eso Ya está Voy a dejar un filete Para ahora Para el fin de semana De secreto Que creo que lo va a comer Aquí en un plazo Lo tengo ahí Las sillas para arriba Porque está fragando El suelo Que está corriendo Todavía no he conseguido Ir a comprar el pescado Si puedo Algún sábado Os meto compra Compra para la que Os guste Sabéis que precios Hay en cada supermercado Pues tengáis un vídeo Allá mayores Y He gastado ya Lo último que me quedaba De pescado Estoy haciendo Unos lenguados Para las niñas Pero Para que veáis Que en mi casa Se come pescado Y Y Y No lo sé Si me dara tiempo Este fin de semana En coger Y comprarlo Veré Si veo que no puedo Pues compro Una bolsa De estas De De pescanova Para ir tirando Congelada Y ya está Y aquí se pone Se pone pescado Así que voy a dar la vuelta A los lenguas Y ahora lo sé Mirad lo ves Dos lenguados Sin harina Ni nada Les paso un poco Por la sartén Con un poco de aceite Y ya está Les hago despacito Voy a quitar Todas las espinas Y las voy a dar Leccionar Aquí Paola Os iré enseñando Pues bueno Voy a ir haciendo Comparativas Saber dónde va saliendo Más barato Y hacer la compra Pero bueno ¿Qué te pasa? Abre tú Qué dramática es Pasa ¿Qué? Venga Bueno Pues voy a decir Lo que os digo siempre Suscribiros al canal Que es gratis Toma Activar la campanita A ver si no se me ha olvidado Ponerla Como en el anterior vídeo Que estoy así con el dedo Pero luego no puse la campanita Y ponéis todas Así os notifica Youtube De que he subido vídeo Y nada Corazones Que paséis buen día Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.